Enrique Peña Nieto, que es gobernador del Estado de México, dijo que su gobierno no tiene interés por participar en la consulta de este domingo. Es más, dijo que era una farsa que la consulta... Hay que recordar que son enemigos políticos, ¿no? El PAN y el PRD este domingo lanzan una encuesta para preguntar a los que pertenecen a esos grupos, PAN y PRD, que si sería conveniente entrar coligados, juntos, para enfrentar al PRI. Al parecer no es limitada a PRDistas y PANistas, Héctor. Es a toda la población, por lo cual Encinas dijo con ese tipo de encuestas, ahí se ven. Dice, si van a consultar a los PRDistas, acepto. Si no, ahí se ven con su consulta. A ver, a ver, a ver, un momento. Yo vivo en el Estado de México y soy PRIista, ¿y para qué me voy a presentar a una consulta así? No, no, no. Parece absurdo, pero es real. A los PRIistas no les va a interesar. ¿A qué van a ese circo? Si ellos son PRIistas y van a votar por el PRI, por quien se decida acaban de desechar a dos, por quien se decida que sea el candidato. No, no, no. Es que este tipo de maniobras políticas tiene muchas trampas. Pues fíjate que yo creo que sí tendría mucho sentido. Yo soy PRIista, y tú dices, ¿a qué voy a votar? Simplemente yo le puedo dar un sesgo a la tendencia si voy a votar. Por supuesto que sí. Por eso, ¿y qué van a decir los PRIistas? ¿Que sí o que no? Pues que no. Que no. La alianza. Por supuesto, ellos pueden inclinar la balanza totalmente. Y por lo mismo, Enrique, lo minimiza y dicen, no, hombre. ¿Tú crees que le van a hacer caso a la consulta? A ver, para empezar. Eso es otra cosa. Ah, bueno. Ellos ya lo decidieron. Pan y PRD ya lo decidieron. En realidad, además, ante la lógica, no hay otro recurso para enfrentar al PRI. Es una fuerza muy poderosa. Y unidos, dos pequeños, pueden derrumbar a un grande. Desde luego. Ah, pues, entonces, esto es pura farsa, faramaya. Como dice, nada más que lo dice, como PRIista, y como interesado en las próximas elecciones en el Estado. Enrique. El caso es que se va a dar. Y bueno, vamos a ver. Lo malo es que, fíjate, los políticos toman en cuenta al pueblo cuando tienen interés en que los apoyen. Pero una vez que resultan apoyados y que quedan como representantes populares con un cargo, ni en cuenta. Si te vi, ni me acuerdo. Es la práctica en el país. Ellos tienen la culpa de que tengamos esa idea. No importa que pinten paredes diciendo, estamos en tal lado. Uno llama y hay una máquina que recibe recados. Ya andas del tingo al tango. Y para que tu representante, senador o diputado, te haga caso, necesitas llegar con una playa de protestantes o de solicitantes. 60 años tiene Rosa Ramírez Olmos, que nos llama de San Juanico. Héctor, no todos los diputados se desaparecen una vez que son elegidos. El que corresponde a mi zona es muy diligente y responde a todas las necesidades que tenemos. Sigue visitando las colonias y todos estamos muy agradecidos con él. Les advierto que no soy su familiar. El diputado de quien les hablo es Pablo Basáñez García. Es un hombre muy joven y todos los lunes organiza audiencias para escuchar todo lo que hace falta en nuestra colonia. ¿Y una golondrina hace verano? No. Pero además, doña Rosa dice, todos estamos muy agradecidos con él. No, 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 no. A ver, doña. El que tiene que estar agradecido porque lo eligieron es él. Y él está cumpliendo con su trabajo. No tienen por qué estar agradecidos. Ustedes pagan impuestos, ustedes aportan en su delegación. No, está haciendo lo que tendrían que hacer todos. Que este chavo sea comprometido, que sea ambicioso y que sea un hombre cumplidor, es otra cosa. Pero no es cuestión de que estén agradecidos con él. Es su obligación. Gracias. Gracias. Gracias.